El próximo billete de 100 mil pesos será uno de los de mayor denominación, pero no de los que más plata representa. Lo que indican los indicadores. El billete más grande en China es el de 100 yuanes, que equivalen a 49 mil pesos. El más grande en Europa es el de 200 euros, unos 700 mil pesos. El más grande en Japón, de 10 mil yenes, unos 280 mil pesos. Y el más grande en Estados Unidos, de 100 dólares, unos 310 mil pesos. Esto indica que a los nuevos billetes colombianos les sobran ceros. Esto es lo que indican los indicadores.